¡Suscríbete al canal! Ya a nada, a días Y bueno, la verdad que venimos con mucho esfuerzo hace mucho tiempo Tratando de conseguir esta oportunidad que va a ser la presentación de mi primer material discográfico ¿Cuándo te llevó a hacer, Dani, este material discográfico? El material no está listo, pero lo que van a salir va a ser una primera presentación de los temas del disco Que sí, ya están todos en carpeta y demás El disco hace un año que lo grabé aproximadamente Y todavía está en su proceso Esto la verdad que lleva tiempo Es un proceso muy minucioso Donde se busca mucha gente, muchos profesionales que me ayuden Porque si bien yo canto, no tengo por ahí el conocimiento Las ideas que se necesitan para efectuar un trabajo de esta magnitud Así que, bueno, muy contenta con todo el equipo que tengo atrás Y va a ser la primera presentación de estos temas Dani, ¿cuántos años cantás? ¿Cuándo se te dio por agarrar, no sé, el micrófono? ¿De cantar en público o en la casa? ¿No sé, capaz que en la ducha? Vos sabés que desde muy chica, pero subirme a un escenario recién a los 15 años Así que yo cuento de los 15 en adelante Porque en los 15 comencé a... ¿Cómo una previa de lo anterior, de cantar? ¿Cómo una previa? ¿Viste que por ahí se junta la familia y como saben que cantá? Cantate algo, Dani, viste, que empiezan como... No, el punto a pie, el punto a pie, me acuerdo que fue clarito, patente, lo tengo Porque estaba en la escuela un día y le dije a mi mamá, quiero aprender canto Pero así, esas cosas que se le ocurren a los niños, viste, que querés hacer algo Y ella, bueno, le dio prioridad a eso y me empezó a llevar a clases grupales de canto Después me buscó una profe particular y estudié con Lidia Olmos desde los 12 años Ahora estoy con su hija, haciendo vocalización con Carolina Rojas en la Academia Combrío Que lleva a cabo ella Bueno, la profe ya no está dando Lidia clases, ya está en otra etapa de su vida Pero muy agradecida porque fue la que me inició en este camino Y bueno, después empecé a darme cuenta de que me gustaba el folclore Y recién a los 15 años empecé a buscar tener lugares en espacios culturales Que yo creía que me iba a sentir cómoda, ¿no? ¿Y te sentiste cómoda en esos lugares? Y me sentí muy cómoda porque mis primeros escenarios fueron la Carpa de la Cultura En ese entonces, en El Poncho, me acuerdo que era difícil por ahí conseguir un lugar Para los que recién estábamos comenzando Todos esos espacios eran como todavía muy exclusivos Entonces, así como lo es El Poncho hoy en día Que uno presenta una propuesta y después tiene que esperar una respuesta Por parte de una organización y todo lo demás En ese entonces también lo era la Carpa de la Cultura Y yo recién estaba empezando con muchos proyectos, con muchos sueños Pero sin toda la experiencia que quizás por ahí hoy en día arrastro, ¿no? Pero sigo sintiéndome muy novato en todo esto ¿Por qué te sentís novato teniendo un arrastro? Porque más allá de todo te estás capacitando, estás estudiando De hecho dijiste desde los 12 años que estás capacitándote con alguien Ahora estás haciendo vocalización O sea, eso quiere decir que alguien que quiere proyectarse a futuro Y que está pensando no solamente en dejar su carrera montada en un teatro de acá de Catamarca Sino ir mucho más allá Bueno, yo creo que es porque la música me sigue sorprendiendo día a día En todo sentido Y quizás también por el hecho de que Siento que por ahí mis colegas, músicos y demás Son todos dedicados, profesionales dedicados La mayoría son profes de música O se están instruyendo en algún instituto particular y demás Y yo solo me estoy abocando a aprender canto, a cantar Y después me estoy dedicando a otras cosas en mi vida personal Por ahí a estudiar otras ramas Yo estudio filosofía Entonces es como que estoy ahí dividida entre esto que me encanta hacer Que hace muy poquito tiempo, hace unos años recién Yo lo empecé a ver realmente como Bueno, le voy a dar la prioridad que merece un trabajo Porque al comienzo era, desde muy chica era como Bueno, me gusta, lo hago, me hace feliz Me subo a un escenario Conozco gente, voy aprendiendo cosas Pero nunca lo había visto como algo Que yo quería proyectar para mi futuro Entonces, desde hace unos años que yo dije Quiero hacer música Quiero vivir de la música Si Dios quiere, el universo y la vida me deja Entonces empecé a poner todas mis energías en eso Y ese fue el cambio Ahora el fin de semana viene tu show en el Urbano Girardi A partir de las... Así es Este viernes, 6 de octubre, a partir de las 21 horas En el Urbano Girardi Ya la verdad que estamos ahí a nada Y vamos a tener muchas sorpresas Hay músicos invitados Hay músicos invitados ¿Tenés los músicos o querés dejarlo como sorpresa para el viernes? No, 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 los vamos a contar, cómo no Tengo cinco músicos invitados y cinco cantantes Dos bandas y tres cantantes solistas Ah, es un mega show Van a ser muchos invitados Porque también la idea de este show Más allá de presentar los temas de mi primer disco Que se va a titular Rastros de Amor Es justamente contar esto Los rastros de las canciones y los momentos Y las personas que me vienen acompañando en este transitar con la música Entonces los invitados que van a conformar Y van a ser parte de este show conmigo En esta noche tan especial Son personas que han marcado momentos puntuales de mi transitar con la música Y quiero que la gente viva un poquito eso Que me conozca un poquito más Que sepa de dónde vengo Cuáles fueron mis inicios Qué temas me acompañan desde ese momento Y a dónde estamos hoy Que es lo más importante de destacar para mí Eso creo que va a estar muy lindo este show ¿Hay entradas en venta? ¿A dónde las pueden conseguir? ¿Cómo tiene que hacer la gente que quiera ir A escucharte cantar? A escuchar este show que estás preparando para el próximo viernes Bueno, las entradas ya están en venta Las pueden conseguir en el Urbano Girardi Por supuesto Y en Radio Nacional Que es otro punto de venta O al 3834 47 48 90 Bueno, el teléfono lo vamos a anotar Lo vamos a ir diciendo en los próximos programas Y podemos sortear entradas a partir de mañana Por supuesto Vamos a dejar entradas para que se sortee Para que la gente que está del otro lado también Se sume y quiera ser parte de esto La verdad que los invito a todos No les voy a mentir con decirles que va a ser muy emocionante Una noche muy especial y cargada de mucho sentimiento Que es lo que yo busco dejar como mensaje El sentir a través de la música en el folclore Y por último ¿Los temas que vas a presentar son de autoría propia O son covers de algunos otros artistas? Hay una mixtura muy linda Que yo no quería dejar de tener Porque cuando empecé a grabar el disco Los músicos y el productor me habían propuesto esto Dani, tenés muchos temas de tu autoría ¿Por qué no haces un disco enteramente con temas propios? Y yo le dije No, vamos a hacer una mixtura Y vamos a hacer temas que para mí son muy importantes Que yo los hice propios Que no son míos Pero que me hacen mucho sentido Y reflejan mucho mi sentir Que no son de mi autoría Así que vamos a hacer cover Y vamos a hacer cinco temas de mi autoría Así que también se van a estar presentando ¡Qué lindo! Bueno, la verdad que ya entraste No solamente como cantante Sino también como autora Y compositora de los temas Que vas a empezar a presentar a futuro La verdad que ha sido un antes y un después Porque siempre que yo me proyecté como cantante Nunca me imaginé Que iba a dar espacio a esta rama Que para mí es tan importante Como lo es hacer poesía Yo lo veo desde ese lugar Empecé así Sin saber mucho de la guitarra Y empecé tocando un par de acordes Y lo primero que surgió fue una letra Entonces Creo que Que la poesía La escritura Ese plus que me ha aportado La filosofía en mi vida Se ha visto manifestado y proyectado A través de mis canciones Entonces para mí Es muy importante que Que los músicos hayan logrado Hacer una materialización De esto que es muy mío Y que yo quizás lo hice así Muy escuetamente Muy sin saber Qué estaba haciendo incluso Y bueno Les conté Miren Hice esto Me parece que puede ser una zamba Porque le hice con ritmo de zamba Pero no sé Y ellos Sí, sí, sí Es zamba Hice esto Me parece que puede ser una chacarera Sí, sí Es una chacarera Entonces era confirmar un poco Por ahí todas mis inseguridades Desde lo musical Y darle todo Todo un colchón De arreglos Y de pinceladas musicales De adornarlo con cosas Que yo la verdad Que cero entiendo Pero los dejo Todo en sus manos Y obviamente Que siempre me consultan Te gusta esto Te gusta cómo está quedando Te sentís cómoda Y amo todo lo que están haciendo Así que soy feliz con eso Qué lindo Dani La verdad que hablas Con mucha pasión De la música De lo que haces De lo que componés Así que yo me imagino Que el viernes va a estar lleno Ese Urbano Girardi Escuchándote Y obviamente Presentándote yo Donde cinco canciones tuyas Vamos por esto Que son cinco de autoría propia Que van a ser presentadas Por primera vez en sociedad Para todo el público Así es Bueno la verdad que muy contenta Quiero aprovechar también Para invitarlos A todos los que están viendo El programa Que visiten mis redes sociales Y se enteren Quienes van a ser los invitados En esta noche tan especial Porque se van a llevar Muchas sorpresas Son personas muy queridas Del ambiente Y muy talentosas A los que admiro Y quiero muchísimo Y que me han estado ayudando Desde el momento uno En el que yo decidí hacer esto ¿Cómo te encuentran En las redes sociales Dani? Mi Instagram es M Daniela Figueroa M por María Mi primer nombre María pero es M Y en Facebook Daniela Figueroa Me pueden encontrar En YouTube también Muchas gracias Por llegarte acá al programa Después vamos a arreglar Fuera del aire Las entradas que podemos sortear Así el viernes Te van a escuchar Al Urbano Girardi A partir de las 21 horas Bueno muchísimas gracias Marcos Y a toda la audiencia De este programa Maravilloso la verdad Gracias No gracias a vos Daniela Figueroa El próximo viernes Va a estar presentándose En el Urbano Girardi A partir de las 21 Búsquenla en las redes sociales Ahí tienen toda la info Para adquirir las entradas Y para ir a escuchar Esta gran cantante Que tiene una proyección nacional Impresionante Daniela Figueroa Con nosotros Pausa En el programa Y ya volvemos